Lo que aquí se cuenta ya ha sucedido antes y volverá a suceder. Víde-te, Capitan Gazel, nos suplívescamos la secundación. Amor de dores de bala. Pane de capel, emitea noastră mamá. Oraz límite. Víde-te, Ocalá. Víde-te, Ocalá. Para estos procesos... Amane nos ha contado el bello del super tou complet. Montería de de Juan Miguel是 una vez más todo así. Ú建 geいたis, amigos de Alegreo. Este geylos de Paz y Castas. Estos niños solo creen en Paz, el�RA. EN flan... Me piace dice totos perros, que a mí. Pero eso Campus creen to Administração, también te queremos a ti. Ya se acabó, voy a sacar la lana afuera de aquí. Y tú, el día de hoy, es el último día de hoy 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 de la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Wendy. Hola Wendy. Lister, no puedes pegar una sombra con jabón, tienes que coserla. Pues buena niña, ayúdame a coserla. Lister, mañana voy a crecer y esta es la última noche con los niños. ¿Qué? ¿Qué dices? Yo les contaré que van a venir, no permitiré que crean que mueren. Vamos al país de un lugar amar, que los niños venidos necesiten una mamá para que les diga y que les diga y que les diga y que les diga. Sí Peter, me quieras un beso, ¿quieres? Un beso, un beso. Ya verás. ¡Ay, me duele! ¡Párense de hacer esto! ¡Piter Pan! ¡Piter Pan! ¡Bongada! ¡Qué, qué, qué bonita! ¿Viste? ¿Pueden llevar a mis hermanos al país de nunca jamás? Quiero cuidar como de los piratas. ¡Yo quiero matar piratas! ¡Ja! ¡Pero seguirán mis órdenes! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero cómo iré a los alumnos a más! ¡Volando, así! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Dame la mano y les demostraré cómo volar! ¡Volamos, volamos, volamos, volamos! ¡Y ahora con bandidos les trouxera polvo de hadas! ¡Y ahora piensen en cosas felices! Como esta vez ha ocurrido el lodo. Mi voz a tu corazón, por los cielos que acarán. Tiempo vuelo de ilusión, a la luna llena, tal vez me da feliz. Tiempo vuelo de ilusión, a la luna llena, tal vez me da feliz. Vida libre de tribulación, en el mundo de nunca jamás. Nunca jamás es una exótica y lejana isla donde los niños no crecen pasando la mayor parte del tiempo divirtiéndose y viviendo aventuras. Dicha isla ocupa también tenibles piratas, indios, sirenas, hadas y demás criaturas que habitan las cerdas y aguas profundas. Si alguien desea llegar a nunca jamás, deberá de volar hasta lo más alto del cielo y girar en la segunda estrella a la derecha, volando hasta el amanecer. Miren chicos, ahí está la laguna de las sirenas y el campamento de los indios. Espectacular. Hermoso. El país que nunca jamás tiene muchos lugares que explorar, es un lugar muy grande. ¡En un lugar muy grande! 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 ¡En un campamento de las personas de aquí siempre mostraban problemas! ¡La princesa dice que está en la margen que da la estaba disponible! Capitán, volví a ponerse en el toque A Mr. Pan, relájate Ese Peter me cortó la mano y se lo lanzó al cocodrilo ¡Es mí! De generación es mí, espero no mencionar el nombre de... ¡Mr. Pan! No menciones su nombre, Mr. Pan está ahí arriba ¡Qué! ¡Están en la tripulación! ¡Sí, sí, mi capitán! Miren, amigos, ahí está el barco del Capitán Gafio Una vez el cocodrilo le tragó las manos y se tragó hasta el reloj Muy nervioso se pone cuando oyen tic-tac ¡Miren! ¡Nos están disparando! ¡Campanita! ¡Lleva a los niños a la escondite! ¡Yo les traeré a Capitán Gafio! ¡Hey, Capitán Gafio! ¡Cacalaba aquí! ¡Campanita, espera por favor! ¡No podemos volar tan rápido! ¡Ay, mis lamps y me ha Flex scotora! ¡Pas la boca y me ha Disque sinο! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh! ¡Esta! ¡Esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En微a Michael & Gafio! ¡Ahí está! English of course! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡ natural de los blueść! ¡Súcríbete! Wendy no te pasa nada, Wendy no te hiciste daño, tranquilo, estoy bien, yo voy a disparar la primera flecha, no, yo voy a disparar, que vergüenza, les traigo una mamá para que les cuide, que les dé el cuento y usted le dispara, mamá, si por supuesto mamá, la compañía se usó una mala, compañía dijo eso, compañía dijo eso a los niños que Wendy era mala, compañía estamos insustenados contigo, Wendy vamos a dar una tal sirena, si, Peter, váyanse los nueve los que hagamos de aquí y no estamos a hacer nada, Juan, si, Atención, firmeza, marquen. Queda con los indios, los indios, los indios, queda con los indios. Nos vamos a vencer, tira, 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 en el batallón, tira, tira, tira. Tira, 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 aprende esta canción, tira, 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 miren, güeyes. Que ha hecho el proyecto, a este muchacho se lo cuelga. Chicos, vean donde están brillando. ¡Gracias! ¡Nos han atrapado! ¡Nos han atrapado! ¡Nos pida! Siempre nos amara el poder de nos libera. ¡No! Ustedes no se han liberado en su hogar. Ustedes han secuestrado a su pida. ¡No! Nosotros no hemos secuestrado a nadie. Entonces deben entregarlos a morir. ¡Oh, Peter! ¡Qué hermosas todos! ¿Quieres ir a verlas? ¡Por supuesto! ¡Ustedes estamos! ¡Miren! ¡Mí es Peter! ¡Hola, Peter! ¡Hola, chicas! ¡Peter! ¡Cuéntanos sobre tus aventuras! ¿Queréis que les cuente cuando me corté la mano a Capitán Garry y se le lanzó el cocodrilo? ¡Peter! ¡Peter! ¿Quién es ella? ¡Mi amigo Wendy! ¡Vengan a hablar con nosotras! ¡No! ¡Déjenme! ¡Nos te van debatidos! ¡No! ¡Peter! ¡Tanquilo Wendy! ¡Eras malas queridos! ¡Eras malas queridas! ¡Sí! ¡Eras malas queridas! ¡Eras malas queridas! ¡Eras malas queridas! ¡Eras malas queridas! ¡Eres malas queridas! ¡Eres malas queridas! ¡Eras malas queridas! Gracias. 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 Ese Peter siempre en la casa. Problemas. Campanita Campanita, sé que te sientes sola Campanita, está muy seria Y sientes mucho serios ¿Por qué te han dejado sola y oído? Oh, no llores, querida Sé que te quieres vengar de pichas Sé que te quieres vengar de pichas Para no tener un plato Campanita, te sientes mi querés Una conversación privada Dibújame donde se encuentra Peter Pan Ah, está ahí donde se esconde Peter Pan ¡Aquí te traigo Artegría! ¡Bien! ¡Aquí te traigo! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡No nos tocó el cuento! ¡Un cuento! ¡Exactamente! ¡Fuento! ¡Muyo! ¡Fuento! ¡Vamos a dormir! ¡Gracias! 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 ¿Estás seguro de esto? Confía en mí, Smith. Sin Peter Pan haya podado descanso a estos pobres e indecciosos niños. ¡Tien niños caminarán por la plancha para después caer al mar! ¡No lo haremos! ¡No, no lo haremos! ¡Mentira! A Peter Pan nos vendrá a rescatar No, Peter Pan no vendrá Para que se escondí Te puse una bomba y enseguida Estallará Y el mundo caminará por la plancha Capitán Capitán aquí no ha caído No se ha escuchado el agua Es magia Peter Pan Peter Pan Gracias Capitán Tenemos que luchar Nos vamos a casa Gracias por ver el video Y así fue como Wendy, Miguel y Juan vivieron todas sus aventuras en el país que nunca jamás y decidieron regresar a su casa con su familia, profesores, orientadoras y voluntarios. Se dieron cuenta de lo importante es que tener una educación para la vida y no tener más peligros. Wendy, cariño, ¿qué haces en la ventana? Mamá, hemos vivido muchas aventuras con su familia, con su capitán García. Gracias a los niños, ya me encanta. Sabes, yo cuando era pequeño también vi en un barco igual a ese. Colorín Colorado, este teatro se ha acabado. Otro aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!